¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos la review completa del Oppo A54. Un teléfono de gama media que realmente viene a competir muy fuerte en el mercado y me ha encantado. Así que pues nada, comencemos con este video. Bien, como siempre comencemos por hablar del diseño. En este caso tenemos una línea bastante similar a lo que ya hemos visto en otros dispositivos del mercado. Contamos con un efecto de arcoiris, el reflejo que se ve increíble, hace que el equipo llame muchísimo la atención. Además de que viene con un módulo de cámaras totalmente diferente a lo que habíamos visto en el año pasado, en la versión pasada del Oppo A53. Contamos con unas dimensiones de 163,6 x 75,7 x 8,4 milímetros y un peso de 192 gramos. Realmente tenemos unas excelentes dimensiones, te cabe perfectamente en el bolsillo y lo vas a poder llevar a cualquier lado. Y de hecho recientemente me lo llevé a un viaje conmigo a tomar fotos al bosque y realmente me fue muy práctico estarlo sacando, metiendo la bolsa, la mochila, estando tomando fotos. O sea, realmente me funcionó perfectamente por este apartado. La pantalla contamos con un panel de 6,51 pulgadas con una resolución HD Plus y tenemos una tasa de refresco de 90 Hz. En este caso no es la mejor pantalla del mercado, ni mucho menos, y quizá por su precio podemos encontrar mejores opciones por este apartado. Pero creo que no está nada mal, cumple realmente su función, tendremos buenos ángulos de visión y en situaciones un poco más complicadas del sol directo de la luz no vas a tener ningún detalle. Y dentro de lo más sobresaliente del diseño encontramos el lector de huellas en la parte derecha. En una posición muy cómoda, es rápido y preciso y realmente no tuve ningún problema. De hecho ya lo he comentado en otros videos, me gusta más la integración del lector de huellas en la parte lateral. Y bien, en general realmente tendrás un excelente diseño, eso sí, se quedan muy marcadas las huellas, así que sí te recomiendo que ocupes la funda que viene en la caja. Y pues nada, realmente cumple perfectamente, es muy bonito y llama muchísimo la atención. Bien, ahora pasemos con la parte interna, donde encontramos el procesador Helio P35 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendremos un desempeño favorable tanto en juegos y aplicaciones. Obviamente no te esperes un super rendimiento, pero sí que podrás correr algunos juegos sin ningún detalle. Y en este caso, realmente por la parte gaming, me sorprendió, esperaba un poquito menos del equipo, pero trae una integración en el software que te permite aumentar la fluidez de los juegos y de verdad se nota. Y por supuesto, en aplicaciones como redes sociales, Facebook, Instagram, no vas a tener ningún problema. Así que bueno, creo que tienes un dispositivo que cumple perfectamente entendiendo el desempeño y la gama a la cual va dirigida. Así que si realmente estás buscando un equipo que te permita tener fluidez en tus redes sociales, aplicaciones del día a día, y que de vez en cuando descargues un juego, creo que está más que bien. Y bien, por el software encontramos Android 10. Bajo la capa de personalización de Oppo ColorOS 7.2, viene super fluida y no vas a tener problemas de bloatware. Al menos mi equipo viene con AT&T y no tengo ningún detalle con aplicaciones de terceros y que estén molestando o afectando la fluidez del equipo. No, por el contrario, viene con lo esencial y especialmente la capa de personalización de Oppo me gusta. Y bien, ahora pasemos con la autonomía, donde encontramos 5000 mil amperios con carga rápida de 18 watts. Por esta parte me sorprendió muchísimo, ya que en mi viaje que fui al bosque, era indispensable tener un equipo con buena batería y en este caso no fue la excepción. Me dio sin ningún problema dos días, obviamente puede variar del uso que le esté dando el equipo. Así que bueno, si realmente estás buscando un equipo que te pueda dar de menos un día y medio, esta puede ser una interesante opción. Lo que sí, el equipo no será tan rápido en cargar, realmente 18 watts nos quedan un poco cortos, pero bueno, ahí es lo que tenemos. Ok, ahora pasemos con las cámaras, donde realmente lo estuve poniendo a prueba en diferentes condiciones y tenemos una configuración de tres lentes en la parte de atrás, donde la cámara principal es de 13 megapíxeles con una apertura 2.2. Tenemos un segundo lente para el modo bokeh con una apertura 2.4 y tenemos un tercer lente de 2 megapíxeles para el modo macro con una apertura 2.4. Estas cámaras en conjunto te brindan resultados más que aceptables. Obviamente el equipo no está destinado para la parte fotográfica, pero creo que se defiende principalmente de su lente central de 13 megapíxeles. Hace un buen esfuerzo que junto con el HDR nos dan fotografías bastante buenas. Y sus diferentes modos no están mal, obviamente tienen que pulir algunas cosas, pero creo que si te pones creativo y tienes buenos ambientes de luz o situaciones muy bien iluminadas, no vas a tener ningún detalle. Por la cámara frontal es de 16 megapíxeles con una apertura 2.0 y creo que se ve un poquito artificial, pero me ha gustado. Estará más que bien para Instagram o redes sociales. Y finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de $6,400 pesos mexicanos. Un costo nada barato, pero tampoco caro, que está como en la parte intermedia y que posiblemente por el precio puedes encontrar otras opciones. Y bueno, es que al final el equipo te va a entregar seguridad. Tiene una excelente batería que de verdad te va a durar una buena pantalla y sobre todo un rendimiento aceptable. Así que bueno, considéralo, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no, todo, todo, déjamelo aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia del equipo. Estaré dejando un poquito más de fotos y contenido también de las cámaras, principalmente en mi cuenta de Instagram. Así que estén al pendiente. Y pues nada, muchísimas gracias por ver el video. Esto ha sido todo. Hasta luego. Bye. Chau.